Hoy es miércoles 13 de mayo del 2020. ¿A qué te dedicas? Pues yo estaba estudiando, pues estoy terminando la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz. Gracias. ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta algo tranquilo. ¿Un cementerio? Un cementerio muy tranquilo. Me gusta, por ejemplo, el campo. Me relaja mucho. El campo. ¿Nombre de tu papá? John Freddy Peña. ¿Mamá? Adriana. ¿Con quién vives? Con ellos. Vivimos con mi hermana también, Talía. Y vivimos los cuatro. Yo, familia. Saca la lista. ¿Qué esperas lograr hoy? Yo hice una lista. La mamá le ayudé desde el vientre. Ojo con eso. ¿Hice o hicimos? Hicimos. Pues ella me ayudó porque había cosas que yo que pueda que no me vea o no sepa cómo escribirlo. Entonces ella me ayudó. Bueno. Entonces, punto uno. Punto uno. Eh... Dígale que lo escuche y ya él ya comienza. Es bueno que no lo distraigas tanto porque lo estás distrayendo mucho con el cable, con los movimientos. Al fin y al cabo la película les va a quedar y la pueden ver tan pronto terminemos. Bueno. Todas esas distracciones van en contra de lo que vamos a lograr con Andrés. Bueno, doctor. ¿Y te dicen Andrés o Felipe? Andrés. Sí. Listo. O me dicen Pipe. Bueno. Ahora sí, ¿qué esperas lograr hoy? Eh... Pues... Todo sí. Lo que pasa es que yo le voy a leer todo lo que... pues desde donde empezó y todo. No sé, pues... Y yo voy a escribir. Entonces lea a un ritmo que yo pueda escribir. Sí, señor. Desde el vientre movía mucho las manos y los pies. Eso usted no se acuerda de eso. Eso es porque a usted se lo dijeron. No, es lo que usted sienta, lo que a usted lo afecta, lo que hoy podríamos ayudarle a cambiar para el futuro y el presente. El pasado, si el bebé movía los pies o no los movía, ya no le podemos amarrar los pies al bebé. Sí, señor. Entonces, miremos es lo que a usted lo afecta hoy y que puede perturbar el mañana. ¿Y qué trae del ayer que le afecte el hoy? Pero que usted sea el que se acuerde, no que su mamá le diga. Sí, señor. Bueno, pues... Yo tengo a veces motricidad, la motricidad es muy pesada, muy tosca. Motricidad tosca. Es muy pesado. Y no mire a la mamá. Porque es como mirándola, pidiéndole consentimiento y entonces eso nos va a afectar la terapia. Sí, señor. Yo tengo mucha ansiedad, me da mucho estrés. Y eso me hace adelgazar mucho. A veces me adelgazo demasiado cuando estoy muy estresado. ¿Ansiedad? Me da... Me da mucha ansiedad. Me da mucha ansiedad. Por ejemplo, una persona o que quiero hacer algo y me da demasiada ansiedad y no me puedo controlar. Empiezo a caminar de aquí para allá. Y no me concentro o estoy haciendo algo y también... Listo. Yo soy muy distraído. Me distraigo mucho. Y pues no me concentro en las cosas y eso me hace ir como un ping-pong de aquí para allá. Listo. Usted al manda un motor no se puede distraer. Imagínese, donde no le ponga el pistón, eso no va a funcionar. No, no, no. Eso es raro. O sea, yo estoy haciendo un trabajo en el trabajo y yo me concentro y me quedo ahí. Pero el problema es después de que acabo no me puedo quedar. Entonces tiene desconcentración selectiva, que ya eso es distinto. Se desconcentra para algunas cosas, pero para otras sí es muy concentrado. Sí, señor. ¡Adiós, qué pillada le pegué! Siguiente. Yo pues tengo... A veces no puedo controlar mis temperamentos. ¿Más temperamento? Soy muy explosivo. Explosivo. Sí, señor. Entonces, a veces le falta el respeto a mis papás o a personas de autoridad. Bueno, empecemos también por cambiar eso. Ya cambiamos lo del correo electrónico. Ahora vamos a cambiar eso de le falta el respeto a mis papás. Papás. En plural, papá. O sea, que en vez de uno hay dos. O tres. O cuatro. ¿Cuántos papás tiene usted? Señor. Usted tiene un papá y una mamá. Sí, señor. Y suena raro eso de decir mis papás. Como sonaría raro decir mis mamás. Acuérdese que ahora están aprobando la unión gay. La adopción gay. Y el día de mañana Pedrito dirá en la escuela que sus papás se llaman Roberto y Carlos. Porque son gays. Que lo adoptaron. Entonces para evitar confusiones es mejor que empiece a cambiar desde ya y decir mis padres o mi papá y mi mamá. Pero eso de mis papás suena como raro. Mis padres, sí señor. Sí, suena mucho mejor mis padres. Sí, suena mucho mejor mis padres. Sí, suena mucho. Más largo mi papá y mi mamá. Eh, a veces me estreso mucho y me muerdo la boca. Me muerdo la boca. Por dentro. Me muerdo los labios. Los labios por dentro, sí señor. Los dedos. A veces me salen como unos honguitos en la cara, en el cuello. Por el estrés también me salen granos en la espalda. Cuando me estreso mucho o cuando tengo demasiada ansiedad. Entonces no se estresa, se retira la ansiedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer enseguida? Sí señor. Eh, a veces pienso muchas cosas negativas, por ejemplo, con una pareja. ¿Con la pareja? Un momento que yo le pregunté ¿con quién vives? Y usted no me menciona pareja. No, no, no. Yo no vivo con mi pareja. No, vivo con ellos. Sino que, le digo, es con la novia, digamos, tengo muchos pensamientos negativos. A veces me da mucha ansiedad y me pongo... A veces no pienso. A veces no pienso, Abuel, ¿no? Entonces a veces piensa, a veces no. Con mi novia. Eh, la... El apellido no me lo diga. El nombre de la novia. Lorena. Listo. Eh... Bueno, estoy... Ahorita que no puedo casi dormir, entonces me acuesto muy tarde. O trato de dormir y no puedo. Me he vuelto como un octámbulo o algo así. Más con esta cuarentena, entonces estoy más... ¿Y duermes en el día? No señor. ¿Cuántas horas duermes más o menos en promedio? Por ahí unas cinco horas, cuatro horas. No, no, esto está sobrado. Usted duerme más que yo. Si mira a qué horas contesté yo hoy comentarios del último video, observará que lo contesté como a las cuatro de la madrugada. Y si mira a otros y mira la hora, va a darse cuenta de que es parecido. O sea, usted duerme más que yo. Volta, Newton, Einstein, dormían poquito. Edison. ¿No? ¿Quién dijo que uno tenía que dormir ocho horas? Cada organismo es diferente. Sí, señor. Bueno, a veces cuando me dan esos ataques de ansiedad me pongo frío. Me sudan los pies y me ponen fríos, fríos, fríos. Me pongo como enfermo. Se me calienta la cabeza. Me da dolor de cabeza. Me da dolor por acá. Por todo lado me da dolor cuando me da mucha ansiedad, mucho estrés. Pues vamos a quitar eso para que no vuelva a dar. Sí, señor. ¿Hay alguna fuentecita de esas de agua que cae, que se siente el sonido? ¿O es un ruido de internet? No, yo creo que... De que no se cierran las hojitas. Ah, bueno, no, ya me hermoso. Sigamos. Otro punto. Eh, yo... O sea, yo estoy con... Ah, bueno. Referente a esto, a mí me da mucho miedo a fracasar. Al fracaso. ¿Y qué es el fracaso? Miremos qué es el fracaso. Sí, fracaso. Por ejemplo, yo tengo sueños de tener mi propio taller, mi propia empresa. Eh... Realizar mis propias cosas. Sí. Pero no se me da... Me da como miedo a que no me salgan bien, a que pronto, no sé, no me sirvan, o... O sea, que... Eh... Usted está... Soñando que va a armar una empresa. Listo. Está muy bien. Y... Está soñando... Que de pronto no le salga bien. ¿Y por qué no mire el otro lado de la moneda y dice... Aurelio, estoy feliz porque estoy soñando que sí me va a salir bien? Miremos triunfadores. Steve Jobs. El creador de Apple. O no sé cómo pronuncio, lo de los computadores. Los iPad, los iPhone. Sí. ¿Usted vio todos los tropiezos que él tuvo? ¿O no conoce la historia de él? Sí, señor. Tropiezos tras tropiezos. Pero él se levantaba. ¿Usted conoce la historia de Toyota? Sí, sí, señor. La del señor Toyota, el que fabricó los automóviles. Sí, también. Era un ayudante de carpintería. Y aparentemente el fracaso es lo primero que hizo, que fueron telares de madera. Y así por el estilo. Sí, señor. Para el hombre de fe, para el hombre que no tira la toalla fácil, para el hombre que no se rinde, los fracasos no existen. Cada supuesto fracaso es una oportunidad más de aprender y de hacer modificaciones al producto que está pensando hacer. Los científicos tienen un laboratorio para hacer intencionalmente fracasos. Ahora, ¿qué intencionalmente fracasos? Sí, hacen experimentos a ver si alguno funciona. Porque si ellos están seguros de que ninguno va a funcionar, entonces ¿para qué los hacen? Y si están seguros de que todos van a funcionar, entonces ¿para qué los hacen? Los hacen es porque tienen la duda y puede que sí, puede que no, pero ellos saben que de todo van a aprender. Eso es un laboratorio. Es un lugar para hacer intencionalmente fracasos. Sí, señor. ¿Y qué es un fracaso para un costeño? Vamos a ver si sabe. No, no sé. Te voy a explicar qué es un fracaso para un costeño. Usted sabe que los costeños no dicen las palabras completas. Ellos no dicen señora ni señorita. Ellos dicen seño. Voy a ir con la playa a la seño. O me voy a ir con la seño al supermercado. Pues ellos no dicen completo la palabra frasco. Ellos dicen fraco. O sea que para ellos un fracaso es un golpe con un fraco. Un fracaso. Bueno, seguimos. Terminamos el recreo. Yo... ¿Yo qué? Yo tengo, yo puedo, no sé, me pasa que yo percibo energías y se me eriza la piel. Bueno, yo he visto varios de sus videos. Por ejemplo, el de, el de la conexión con la muchacha, ayer, ayer creo que con la muchacha de los extraterrestres. Entonces, yo no sé si es conexión, pero a mí sí, o sea, yo tengo una presencia y de una se me eriza la piel. Listo. Se me zumban los oídos. Entonces, ¿qué hago? ¿Que no le erice la piel? No, 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 me gustaría saber por qué pasa eso también. Ah, bueno, listo. Punto siguiente. Eh... Bueno, a mí me da mucha, mucha gastritis. Tengo mucha gastritis. Y... Te digo, uy, me da bastante pereza. O sea, a veces hacer las cosas, o... no sé, me gustaría quitar eso también. Claro, quitemos la pereza. Sí, señor. Mmm... No sé si guardo, no sé si guardo rencores, eh, porque pues no sé, pero querés saber también eso, si guardo rencores por algo o algo. Sí. Eh... Pues últimamente a mí me han puesto mucho los cachos, las relaciones, pues mi actual pareja tiene una niña y pues todavía a veces tiene que estar con el papá o esto. Pero entonces no sé, pues ellos... Entonces no sé qué tan bueno sea, a veces ella es como muy poco... No sabe. Usted está pasando por eso y no lo sabe si eso lo afecta, si eso lo molesta, si eso le... No sé si me afecta, sí. Ah, entonces no diga no sé, porque yo estoy seguro que usted sí sabe. Sí, no, pero me refiero a que, digamos, que tan bueno sea que ella esté en mi vida, o sea... Usted mismo contesta esa pregunta. ¿Usted cómo se ha sentido con ella? Pues es que a veces me hace sentir mal, eh, pues a veces un poco grosera. Ya me contestó, ya me contestó. ¿Para qué le pregunto más si ya usted me dio la respuesta? Sí, señor. A mí me da miedo, digamos, o sea, no, me da miedo cuando me pasa algo muy bueno, por ejemplo en el trabajo. Yo hacía un trabajo súper bien, pero entonces a mí me da miedo porque yo decía, no, algo me va a pasar mal, algo va a pasar mal. Ay, ¿por qué no piensa al revés? ¿Por qué no hace al revés? Cuando le pase algo malo y diga, wow, viene algo bueno. Un ejemplo. La persona pesimista compra un aparato nuevo, lo está desempacando y empieza a sufrir. Y si se me daña, ¿qué hago? ¿Si será que consiguen repuestos? ¿Si será que me dan garantía? Y apenas lo está desempacando. Es pensando, esto se puede dañar en cualquier momento. Eso es el negativo pesimista. Y el optimista le regalan un aparato malo y es feliz. En cualquier momento lo arreglo. Voy a buscar los repuestos. Entonces mira los dos extremos a cual quieres tú pertenecer. Al que teniendo las cosas buenas es pensando, se me van a dañar. O al que si se dañan, wow, qué rico. En cualquier momento se puede arreglar. El pesimista a las soluciones que le dan los demás le busca problemas. En cambio, el optimista a los problemas que le dan los demás les busca solución. ¿A qué grupo quiere usted pertenecer? El optimista. Exacto. Entonces tenemos que cambiar eso. Entonces yo escribo lo que dijiste, que por estar hablando yo no lo escribí. ¿Me da qué? Eh... O sea, soy como, mejor dicho, soy pesimista en el sentido de que me pasa algo bueno. Y digo, no, me va a pasar ahora algo malo. Ah, listo, me pasa algo bueno. Y pienso que va a pasar algo malo. Sí, señor. Y pienso... Si no hay que cambiar eso, imagínese, entonces no disfruta lo bueno. Pues no sé, yo... Es que alguna vez, a veces siento que, digamos, en lo que yo me desempeño, a veces pienso que no sirvo para eso. Porque yo hace... Tres años. Tres años entré a trabajar. La primera vez que empecé a trabajar en un taller, pues esa persona me decía... Usted no nació... Se lo voy a decir como me lo decía, ¿no? Pues... Él me decía, usted no sirve para esta mierda. Usted puede hacer un salón de belleza o yo no sé qué. Me decía eso siempre. Entonces no sé si es sentirme así. O humillado. Entonces pienso que a veces hago mal las cosas. ¿Piensas o pensaba el que te estaba ofreciendo mierda para que tú la manipularas? Mire que es distinto. Usted me dice, un jefe que yo... Que yo tuve, me decía, usted no sirve para esta mierda. Yo tampoco serviría para eso. No era el limpiador de sanitarios. Piense por usted, no piense por el otro. Sí, sí. Si a usted le gusta eso, hágalo. Estúdielo, mejórelo. Pero si le ofrecen limpiar mierda, piénsalo dos o tres veces antes. Yo tampoco lo haría. Sí, sí. Punto siguiente. Que, pues... Bueno, en la parte laboral. Yo estaba en sitios buenos, pero el ambiente laboral no... No es bueno, no sé. Entonces, hace que... Una de las personas... Yo, hace como un año, llegué a un sitio nuevo. Y, pues, entre bien. Pero lo que pasa es que... A mí no me gusta tener muchas confianzas con las personas. Entonces, tal vez piensen que yo soy antipático. No sé cómo se le dice. A mí no me gusta hablar con el uno o con el otro. No. O sea, sí llevo una buena comunicación, pero tampoco para estar en confianzas. Entonces, ellos, a veces, pues, eran un poco groseros conmigo. Y, a veces, me trataban mal. Pero, pues, yo no sé. Yo dejaba pasar en ese momento y ya. Pero, entonces, hasta el jefe, a veces, me insultaba. Entonces, no sé. Pues, yo, a veces, no me hacía respetar tampoco. Pero, entonces, llegó un momento en que yo me volví como un poco altanero. Entonces, ya, a inducir a los golpes. Y eso no está ahí. No. Ese fue el primer consejo que te di cuando iniciamos. Empieza por cambiar el correo electrónico. Andrecito, pena. O sea, ya desde ahí, a nivel inconsciente, la cosa está fallando. Y, segundo, apenas estás comenzando el ambiente laboral. ¿Cuántos años crees que tienes? Haga la cuenta. Apenas está comenzando. Entonces, no tiene 22. Ya hizo las cuentas, ¿cuántos tiene? Entonces, las hago. Pues, pues, no, yo tengo 22. A ver, pero en esta... ¿3 años? ¿4 años, más o menos? A ver, a 22 hay que restarle 7. Abrele, ¿por qué 7? Los 7 que usted ha estado dormido. Inconsciente, no lo podemos contar. Quedan 15. A esos 15 hay que restarle 2 cuando usted era bebé, aprendiendo a caminar. Quedan 13. A esos 13 hay que restarle 1 que llaman de kinder, pre-kinder, jardín maternal. Tampoco lo podemos contar. Quedan 12. A esos 12 hay que restarle los 4 primaria. Usted no podía hacer lo que le daba la gana. Tenía que sentarse el pupitre que le decía. Quedan 8. Y todavía no he contado achillerato. Conclusión, apenas está empezando. Está aprendiendo a ser subordinado. De tal manera que usted el día de mañana, si llega a ser empresario, usted entienda lo que es ser jefe. Pero ahí le están enseñando a ser jefe. Mire cuáles jefes son buenos, cuáles jefes son malos. Para cuando usted sea jefe, usted mira a cuál de los dos grupos o tres quiere pertenecer. Si al grupo de los jefes malos o al grupo de los jefes buenos. Pero aprenda todas las enseñanzas que le está dando la vida. A veces soy un poco, o sea, soy indisciplinado en el sentido de que no tengo un orden para hacer las cosas. Y es que quien dijo que las cosas tenían un orden para hacerlas. No, lo que me refiero es, estoy haciendo algo, pero entonces no en la parte laboral, porque en la parte laboral yo me concentro. Pero entonces sí tengo una concentración selectiva, dice. Porque yo estoy haciendo un oficio o algo. Y me distraigo mucho, entonces me pongo a mirar el celular. Y mi cabeza empieza a volar, a pensar cosas y... Ahí se me va. Y duro harto tiempo para volver a empezar. Lo mismo así a veces con los trabajos de la universidad. A veces soy un poco desconcentrado, no sé, se me dificulta a veces concentrarme o entender algo. Me bloqueo también demasiado a veces en las exposiciones. Me pongo muy nervioso y a veces me olvida lo que estoy diciendo. Me olvida que es lo que estoy hablando. También los exámenes a veces me dificultan mucho. Me gustaría saber por qué soy una mujer, o sea, con la pareja, por qué soy tan desconfiado, por qué me da tanta desesperación. No. No. No me da como... Paz. Eh... Listo. Ya. Tú hace rato que dices la pareja, la pareja, la pareja, pues te va a hacer caer en cuenta de un error. Si tú miras en el diccionario qué significa parejo, significa algo que está uniforme en algún aspecto, que es del mismo color, o que es de la misma altura, o que es de la misma consistencia, o que es de la misma... Eso es algo que es parejo. Pero yo veo que esa relación de ustedes no está ni tan pareja. Yo veo que ustedes no disfrutan lo mismo, yo veo que ustedes no gozan lo mismo, yo veo que ustedes no comparten lo mismo. Por lo tanto, relación pareja, ¿usted dónde sacó eso? Si fuera su pareja, no estaría contándome esas cosas y diciendo que sufre, y diciendo que tiene celos, y diciendo que desconfía, porque va a desconfiar si ustedes son parejos. Sí. ¿No? Por ahora es su amiga. Sí, y lo otro es que yo consigo, o sea, no una persona que me dé tranquila, sino una persona con muchas cosas obsesivas, posesivas también. Y yo soy muy tranquilo, pero la otra persona no es tranquila, entonces mantiene. Pero resulta que ¿cuántas mujeres hay donde tú vives en esa ciudad? Hay cantidad para escoger, porque tiene que escoger la que es celosa, obsesiva, posesiva. Si usted es libre de escoger. O es que a donde usted vive los obligan. No. Ah, bueno, porque yo sé que en la India, Pakistán, en algunos de los sitios, los padres le escogen a los niños las futuras parejas y parejos. Desde el nacimiento le dicen, usted y usted, su hijo, su hija, van a unirse. Pero aquí no existe eso. Aquí es usted el que escoge. Escoja bien. Sí, señor. Punto siguiente. Tengo miedo a veces a engordarme. ¿Y qué pasa si se engorda? No sé, no me gustaría. O sea, pienso que he miedo a engordarme, entonces empiezo como a adelgazar. Pero tampoco... Y me da miedo quedarme también, muy flaco también. Entonces es algo extraño. No sé cómo. Pues por estar pensando en tantas cosas de esas, no disfruta la vida. No disfruta el ya, el ahora, el... Un ejemplo. Imagina que vas de paseo a un determinado lugar o país y estás organizando el viaje, empacando maletas, luego el autobús, luego el avión, luego el tren, porque vas para un sitio lejos. Pues por estar perdiendo tiempo en detalles. Vas en el autobús que va pasando por unos paisajes hermosos, la campiña, el ganado, los caballos salvajes corriendo por la pradera. Y usted allá en la banca con el corta uñas cortándose las uñas. Usted allá con el espejito mirándose cómo está. Y usted, estaré muy gordo, estaré muy flaco. Y el autobús pasando por todos sus paisajes y usted desperdiciando todo eso del viaje. Al final, llega el destino y resulta que el destino no era como usted pensaba que era. Y usted se devuelve para su casa, su país, todo aburrido. ¡Ay, no, ese paseo, ese viaje no me gustó! Sí, no le gustó porque está juzgando el destino, que fue la única parte que se bajó a mirar. Pero resulta que no cuenta todo lo que había en el trayecto, que también era parte del paseo. Y lo desperdició por estar mirándose en el espejo a ver si estaba gordo o estaba flaco. Sí, señor. Sigamos. Aquí otra cosa que yo le digo. Yo quiero saber si tengo vidas pasadas. Sí. Listo. Y no, ya es. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Señor. ¿Quién ha muerto que te quiso? Pues fueron dos. Mi abuelita, por parte de mi papá, que se llamaba Fanny. Y mi tía, por parte de mi papá, que se llamaba Danila. Listo. Entonces, vamos a comenzar. A ver qué pasa. Cierra los ojos. Relaje el cuerpo. Que vamos a comenzar, como ya lo has visto, con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Tan sencillo que es simplemente un ejercicio de imaginación, de pensamientos, emociones. Es un ejercicio como estar soñando despierto. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, en este ejercicio probatorio, de exploración psicoemocional, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Cualquiera. Cualquiera. De niño o de grande. Miedo o triste. Enojado o la abuelita. Al llegar a cinco, voy a hacer un chasquido así con mis dedos y quiero que me digas eso que escogiste para pensar. Uno. Dos. Tres. 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 en el que él pues considero mi mejor amigo, para Boyacá, a la finca de la mamá, y era bonito, me gustaba mucho ayer, y caminábamos por las montañas, en ese momento, disfruta ese momento, mira que bonito, caminábamos por las montañas, mientras estás caminando por las montañas, estás viendo el paisaje, sintiendo el aire, escuchando el canto de los pájaros, el murmullo del agua en el arroyo, en ese momento no estás pensando en lo que sucedió hace 5 años ni 10, no, estás disfrutando el ya, el ahora, allí con tu amigo, entonces ahora con eso tan bonito, ve profundo, a otro momento que te marcó. ¿Cuándo me accidenté en la moto con mi mamá? Yo la llevaba a una cita médica, hice otra vez a una señora, y mi mamá no tenía ahora echado el casco, y le cayó de cara contra el piso, y yo vi ese momento en cámara lenta, y ella quedó acostada en el piso, tendida ahí, y yo decía, que se había matado a las dos, porque la muchacha estaba inconsciente, no, no andaba, no, estaba totalmente, yo quedé con la moto a un lado, y pues venía en carro, se encontró a fuego, ese momento me marcó también mucho. ¿Y fue grave? Gracias a Dios, no, pero... Gracias a Dios, él no tiene nada que ver ahí, si hubiera sido gracias a Dios, él evita el accidente. ¿Usted cree que Dios va a causar un accidente para después hacer que no se mueran, y usted diga gracias a Dios? No, no era el día, no era grave el accidente. Entonces, ¿para qué va a guardar más tiempo ese accidente que no fue grave? ¿Señor? ¿Para qué va a guardar en su mente pensando negativamente más tiempo ese accidente, si usted y yo sabemos que no fue grave? ¿Qué enseñanzas dejó? Hombre, que tengo que verificar que el casco esté asegurado, que tengo que verificar que ninguna señora se vaya a atravesar, que tengo que verificar que vaya por la vía correcta. Eso dejo enseñanzas, pero eso no fue grave. ¿Tú retiras el miedo que te dio pensando que era grave? Sí. Retíralo, necesitas. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser un paisaje de campo. Puede ser cuando estabas de niño subido a un árbol, elevando cometas, montando en columpio. ¿Qué colocaste? Cuando hace mucho tiempo debemos elevar cometas a las de afuera de Bogotá. Allá en Montañeda, creo que es. Mira, elevar cometas tiene su arte. Primero, hay que preparar la cometa, preparar el hilo. Luego el ayudante lleva la cometa para allá. Y uno le dice, suéltela, suéltela. Entonces uno empieza a correr para que la cometa tome altura, esperando que al tomar altura, la ráfaga de viento mantenga la cometa en el aire. Si la cometa jala, tensiona el hilo, entonces uno le suelta para que la cometa suba más. Si uno siente que el hilo se aflojó, es porque hay poco viento, entonces uno empieza a recobrar hilo para que la cometa no caiga. Y así es todo el tiempo. Si está cayendo, uno le da más. Y así es la vida. La vida es como la cometa. A veces cae, a veces el viento tiene poco aliento, a veces hay buena fuerza. Y lo bonito de elevar la cometa es que uno disfruta todas esas cosas. Incluso cuando la cometa se arrebiente el hilo y la cometa se la lleva el viento, entonces uno es corriendo ir a recuperar la cometa. Todo eso es parte del disfrute de la vida, de elevar cometas. Entonces qué rico. Disfrute esa cometa. Y ahora que estás recordándose tan bonito de la cometa, ve profundo a otro momento que te marcó. ¡Vamos! Cuando hay una piscina, como chiquita. Cuando hay una piscina, me acostaba en el agua. Y fluía. No me va a gustar ahí. ¿Y te gusta? En este momento siento como se estudia en el agua. Y es que perfectamente. Es que tú eres un ser acuático. Tú te formaste en agua. Estuviste nueve meses en agua. Tus células en gran parte están formadas por agua. Si recogiéramos lo sólido que tú tienes, lo podríamos acomodar en una pequeña cajita de madera. Lo sólido. Lo otro es agua que se evapora con el calor. Entonces disfruta esa parte acuática que tú tienes. Disfruta esa sensación de estar flotando ahí en el agua. Y mueve los pies, mueve las manos. ¡Qué rico! Siente esa sensación de libertad. Sí. ¿Y cómo te sientes allí? Bien. Súper. Súper. Sientes alegría, mueve los piecitos, mueve las manitos. Usted es anfibio. ¿Y cómo llegó usted allá? O sea, ganó una competición olímpica de nado a través de unos túneles oscuros, subterráneos. Había que llegar nadando a un determinado punto y tocarlo. Y daban el premio solo al mejor. Y usted sabe que compitieron muchísimos. Y usted fue ese campeón. Usted fue el que llegó primero a ese punto y lo tocó. Y había que vencer obstáculos. Aplicar estrategias. Usa de inteligencia. Entonces disfrute ese campeón que hay en usted. Siéntalo. Entonces mientras disfrutas ese momento tan emocionante, ve profundo a otro momento que te marcó. Cuando mi mamá se le estalló un ovario y tuvieron que operarla. Lo que se reventó por dentro y tuvieron que abrirle el estomago para limpiarla. Pero pues está bien. Pero fue lo que me marcó. Yo estaba durmiendo. En ese entonces me estábamos viendo con una prima. Y en ese momento mi mamá entró y se desmayó. Se pegó en la casa. Con el filo de un guardasco. Se pegó en la casa. Yo estaba durmiendo. Yo me desperté y le alzamos. Y yo llamé a buscar ayuda. Un vecino. Que era a la vuelta de la cuadra. Que tenía taxi. Para ver si se podía. Y lo podía llevar al hospital. Y él no pudo. Mi papá estaba trabajando. Y vino rápido en la moto. Nosotros le estamos a mi mamá. Yo le tenía listo el carro para que se fuera. Y se fue ahí. En la noche. En la tarde noche. Sabíamos pues que mi mamá estaba llamando un poco mejor. Pero que no. No había pasado nada. Claro. Es que muchos se la pasan reventándose. El niño le dice al profe. Profe. Me estoy reventando de ganas de orinar. Me estoy reventando. Profe. Me estoy reventando de ganas. Pero muy poquito se revientan. Porque a tiempo orinan. O a tiempo. Ellos eyaculan. O a tiempo. Sacan las heces fecales. Y no se revientan. Pero ocasionalmente se puede reventar una venita. O ocasionalmente se puede reventar. Una bolsa. Y en ese caso no fue grave. Entonces. ¿Dónde estaba ese miedo? ¿Colocas algo bonito? ¿Algo feliz? Sí, un jardín. Colócalo. Un jardín. Muchas rosas. Una cascadita. Ah, una belleza. El jardín. La rosa. La cascada. Muy bonito. Colócalo. A las abejas también. Porque las abejas ayudan a polinizar. Y entonces van a salir más rosas. Y más frutos en otros lugares. Muy bonito que quedó. Entonces ahora con algo tan bonito. Ve profundo. A otro momento. Que te marco. Cuando. Fue chistazo. Yo tendría que. Unos. Siete años. Creo yo. Y yo estaba montando bicicleta. Y el señor se me acercó. Y yo tenía que. O sea. Mi hermano solo me ha dado permiso para. Estar en la cuadra nomás. Entonces yo desobedecí. Pero yo le iba a decir a mi mamá. Que había un señor que me ha hecho que. Que me iba a llevar. Que él tenía muchos carretos. A controlar la moto. Y que me iba a regalar uno. Inamable. Entonces. Yo iba a ir con mi mamá a decirle. Él me dijo. No, no le dije nada. No, no. Vamos a demorar. Y me llevó. Él iba con una niña. Y bueno, otra bicicleta. Llegamos a un ciclo. A la principal. Y me dijo que así le llevaba. La cicla. Y a la niña. A una. Una casa que quedó ahí abajo. Yo. No. No pensaba nada malo. Entonces yo le hice casa. Y. La llevé. La dejé. La niña estaba llorando. Lloraba mucho. No hablaba. Y ahí no conocía más a niña. No. No sabía nada de ella. Entonces. Había un cai. Y yo fui cai. Al cai que estaba ahí. Y pedí ayuda. Porque el señor ya no estaba. Entonces. Ellos montaron una patrulla para. Llevarme. A la casa. Y en ese momento pues. Mi mamá estaba durmiendo. Ella estaba durmiendo. Y fuimos a buscar. Entonces. Pero yo me sentí triste. Porque. Te sube. Dice mi mamá. Y pues. Me manipularon con algo tan. Pues tan increíble para mí. Entonces. Me gustaban mucho los carretes. Siempre me gustaban mucho los carretes. Pero entonces. Me. Me hicieron sentir mal. Pero pues dije. Nada. No fue grave. Porque estabas aprendiendo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Creo que seis años. Seis. A seis le tengo que restar la tercera parte. Que corresponde a dormido. Dos. Que dan cuatro. A cuatro le tengo que restar uno. Que corresponde a cuando era el bebé. Aprendiendo a caminar. Que dan tres. Entonces. Tenemos un niño de tres años de conciencia. Que apenas se está conociendo. Los cuentos de la humanidad. Las mentiras de la humanidad. Las promesas de la humanidad. Está aprendiendo. Nadie nació aprendido. Decía mi abuelo. Entonces perdonas a ese mentiroso. Perdón. Entonces perdona a ese mentiroso embustero. Cuentero. Dice que carrito control remoto. En ese espacio coloca algo bonito. Algo feliz. Cuando tuviste tu primer carrito a control remoto. Y lo puedes imaginar. Porque si alguien tiene imaginación son los niños. Julito Verne. En antes Francia. Era pobre. Y él quería ir a conocer el mar. Navegar en un submarino. Pero en el tiempo no existían los submarinos. Pues ese niño. Se inventó uno para él. El Nautilus. Y viajó veinte mil leguas de viajes submarinos. En el suyo. En el Nautilus. Ese niño. Quería ir a la luna. Pero en el tiempo no existían los cohetes. Pues él inventó uno. Hizo el viaje a la luna. Y así por el estilo. Cantidad de niños. Han puesto a funcionar la imaginación. Otro niño alemán. Werner von Braun. Se imaginó. Los cohetes. Pero no existían. ¿Cómo iban a existir si él los iba a inventar? Inventó los cohetes. Von Braun. Otro. Los hermanos Ray. Allá en Carolina del Norte. Querían volar. Pero volar en qué. Si ellos todavía no han inventado los aviones. Entonces ¿qué hicieron? Primero lo inventaron en la imaginación. Y después se fueron a un taller de bicicletas que ellos tenían. Y lo hicieron realidad. Pero primero está la imaginación. La realidad después. Entonces. Crea tu propio carrito de control remoto. Bien robotizado. A tu gusto. Mientras yo tomo café. Y sube ese carrito por todas partes. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No. 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 Corriendo por todos los. Súper espectacular. Muy salto. No, no. Espectacular. Entonces ahora que estás tan contento. Vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Cuando yo estaba chiquito también. Estaba muy picante. Y. Y vamos todos en el carro. Un carro de tonelito. Un carro de tonelito. El carro no sé. No aprendí. Debo. Un súper simpático. No me acercó. Y. Pues. Yo no sabía. Cómo prender un carro así. Mi papá me decía. Que bebo no qué. Para qué me tiran. El cambio. Yo ahorita lo entiendo. En ese entonces. No creo que lo entendía. Entonces. Él me defendía. Él me dijo. Haz. Yo con huevón. Me hizo sentir como. Como si no supiera nada. En realidad. Un momento. Un momento. Que usted me está confundiendo. ¿Qué tiene que ver huevón? Con que no entendía nada. Pues veo que no entiende. Porque si no lo entiende. Huevón. Es que tiene el huevo grande. Grande. Y si usted mira. Y si usted mira. Qué es lo que distingue a los hombres de las mujeres. Es el huevo. Lo cual quiere decir. Que entre más grande. Más varonil. Porque imagínese un hombre con los huevitos chiquitos. Como de codorniz. Hágale pues. Mientras yo tomo café. Usted se lo imagina. Con los huevitos chiquitos. Con un par de huevitos de codorniz. Y ahora imagínese un hombre. Con un par de huevos grandes. Como de. A ver de qué. Avestruz. Y ahora observe. Cuál de los dos. Se ve a simple vista. Desde el punto de vista. Adánico. Desde el punto de vista. Usted me entiende. Ah bueno. Entonces no confunda. El hambre con las ganas de comer. Que son dos cosas distintas. Hay gente que tiene hambre. Y no tiene que comer. Y hay gente. Que teniendo que comer. No tiene hambre. Entonces. Listo. Entonces te dijo. Huevón. Mueva la palanca. O es que usted mentira. Bueno. Lo hice mal. Porque lo hice mal. Entonces no aprendí. Entonces él se lo. Bueno. Huevón. Así no era. Algo así no me acuerdo. Ah bueno. ¿Cómo va a saber? Si. Usted aprendió. A manejar. Antes de nacer. Usted sabe lo que es una palanca de cambios. Un clóx. Un embrague. Usted sabe lo que es un pistón. La cámara de compresión. Los cuatro tiempos. La ignición. La chispa. Usted no sabe de eso. No. Yo quiero hablar con tu papá. Ya en un momento ya hablo con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contarte una a tres y cambias. Uno. Dos. Tres. Cambias. John Freddy. Tú sabes de mecánica. Entonces, ¿cómo quieres que André Felipe sepa? Si el palo no sabe, mucho menos la astilla. No. Imagínese que el carro encienda. Listo. Y arranque para abajo por esa calle. Y va en primera. Porque yo sé que para encenderlo, uno lo pone en primera o en segunda cuando ya toma impulso. Para que mueva los pistones y continúe el movimiento ya con la combustión y la explosión. Imagínese lo que hubiera podido suceder. El niño que no sabe manejar carros. Y usted detrás de ese carro tratando de entrar. Y lógico, ya no logra entrar. ¿Qué accidente puede causar? No agradezcamos que no encendió. No. Busca ver por qué está fallando la batería. O busca ver por qué no está llegando la chispa al distribuidor. Entonces, ¿le pides perdón a André Felipe por eso que le dijiste? Eso. Pídale perdón. Porque él no tiene por qué saber lo que no le han enseñado. Ni todavía tiene edad para saber eso. Y eso de que las tiene grandes. Bueno, ¡ah, qué rico! ¿Qué más quieres que tu hijo te perdone? ¿Qué más? Gracias. Para exigirle cuando no hay tanto, cuando no hay más lo que ha hecho. André Felipe, ¿le perdonas eso y un poquito más? Sí, señor. Tres perdones. Y en ese espacio coloca algo bonito. John Freddy, ¿qué más quieres que te perdone tu hijo? Hay malas palabras y hay malos tratos. André Felipe, ¿entendiste lo que te dijo tu papá? Gracias, señor. ¿Qué te dijo? Que lo perdonara. A veces culparme. Listo. A veces por exigirse y exigirse y castigar de una manera muy brusca. Claro, es que él no estudió psicología infantil aplicada en la infancia. Él es un analfabestia en psicología. Entonces, ¿lo perdonas por analfabestia en psicología? Sí, señor. Perdón. John Freddy, ¿qué más? Perdón. Perdón. Me perdón por... Avertirlo. Avertirlo por mis malas palabras cruzadas de mí, por hacerlo sentir mal, por no hacer las cosas como yo quiero que haga, como lo que yo quiero que haga. Pero aquí tenemos dos cosas John Freddy. Una, André Felipe no es adivino, no lee el pensamiento y mucho menos las intenciones. Dos, André Felipe apenas está comenzando su vida y además él está aprendiendo y estudiando lo que a él lo motiva, lo que a él le gusta, no lo que a ti te gusta. Ya tú tuviste tiempo John Freddy de estudiar lo que hubieras querido estudiar, hacer lo que hubieras querido hacer, fue tu vida. Pero ahora André Felipe está viviendo la de él. La de él. Entonces aprecio que le pidas perdón por eso, por haber tratado de manipularlo, haberlo hecho sentir mal, haberlo hecho sentir... Pues la palabra queda muy fuerte, fracasado, cosa que no es cierta. André Felipe, ¿qué tal? André Felipe le perdona eso. Sí, yo también. Entonces coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. John Freddy, ¿qué más? Siento mucho peso en las manos como si tuviera bienes en el cuerpo. Listo. Vamos a tus vidas pasadas a ver si en alguna te amarraron de las piernas o de las manos. Entonces observa qué sucedió. Tú eres espíritu y puedes viajar por el universo, por el tiempo, a otra época, a otro lugar y, lógico, otro cuerpo, de hombre, mujer o extraterrestre. Entonces encuentra qué te sucedió en las manos y en los pies. Pues como enterrado entre tierra, barro. Y allí eres hombre o mujer. Estoy como enterrado en tierra. Y allí eres hombre o mujer. Es... es... muy frío. ¿Hay frío? ¿Y es de día o de noche? De noche ¿Y qué fue lo que sucedió que te enterró? ¿Algún derrumbe? Un derrumbe Un derrumbe ¿Las manos también te quedan enterradas? Sí ¿Por lo menos puedes gritar y pedir ayuda? No Tampoco Tanto Nunca Puedes mover un poquito el cuerpo para ir aflojando la tierra, aflojando, aflojando, a ver si te permite salir No Tampoco ¿Allí donde estás puedes respirar? Un poco sí Bueno, esperemos por lo menos a ver si alguien se da cuenta del derrumbe y viene y se da cuenta que tú estás ahí y te ayuda Ya no es al hacer Ya puedo mover las manos Ya puedo mover las manos Ya puedo mover las manos Bueno, por lo menos no veo fracturas Eso ya es una ventaja observa si puede mover el resto del cuerpo el tronco ya puedo respirar mejor ya respiro mejor o sea que los pulmones están funcionando y veo que las costillas también están bien que ninguna costilla te perforó el pulmón observa cómo eres allí y me lo dices ¿un qué? moreno soy moreno ¿qué año es en ese momento? setenta y cuatro año setenta y cuatro ¿y cómo sientes que te llamas allí? ¿qué visualizas? Samuel Samuel ¿qué edad tienes más o menos? treinta y siete ¿cuántos? que no te entendí 37 Tienes 37 años ¿Eras casado o soltero, Samuel? Soltero ¿Con quién vivías? Solo ¿Y a qué te dedicabas? ¿Qué elaborabas? Campesino Era... Era conmigo Deshojado conmigo Era campesino de... De esa zona Listo ¿Eras feliz, Samuel? Sí ¿Tu salud era buena? Sí ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora, Samuel, adelántate un poco más en esa vida A ver si sucede algo Me duele el pecho Me duele el pecho Me duele el pecho No Observa si mueres a consecuencia de ese dolor No del dolor, porque el dolor no es enfermedad Sino lo que causó el dolor Pues como ganas Como ganas ¿Y tienes temor? Sí ¿Qué edad tienes ahí más o menos, Samuel? Aproximado ¿Cincuenta y cuatro? Bueno, sí Eso sentí que tenías ¿Y te casaste o sigues soltero? No ¿Y te ha hecho falta la compañía? No No Entonces, Samuel, vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo muere tu cuerpo ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Ahogado? ¿Mueres ahogado? ¿Qué sucedió? ¿En qué te ahogaste? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Estaba cortando algo en las orillas, estaba haciendo algo mal, y resbalé. ¿Y te arrastró la corriente? Me pegué en la cabeza. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? ¿En la luz? Samuel, si la luz lo permite, haz un balance de qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar. Amor, será cuesta compartir con personas. Aprender. Aprender. Amor, para mi familia. Estar más para mi familia. Listo. Bien. ¿Qué consejo le das en la vida actual a Andrés Felipe? Estar solo no es bueno. Pero tampoco es bueno. Estar solo no es bueno. Que hay que amar más, estar más para las personas que están en serio con mi familia. Primero todo. Eso. Primero tú, el amor propio, luego comparte con tu familia. Y ya una vez que comparte con la familia, compartir con los amigos y luego con los compañeros de trabajo. Es algo que se va expandiendo. Entonces grabar eso en la mente y en el corazón a Andrés Felipe. Compartir. ¿Por qué se llama compartir? Tomemos como ejemplo esa escena que hablan que tuvo Jesús, donde Él partía el pan. Y vemos que la acción principal era compartir el pan. Ya empezaba el diálogo, la tertulia. Partir. Compartir. ¿Y para qué se comparte el pan? Lógico, cuando ya lo partí, lo tengo varios pedazos, es para distribuirlos. Para que todos comamos, para que todos platiquemos. De ahí viene la palabra compartir. Y también tiene un simbolismo. Hoy es la partida de Andrés Felipe a su vida nueva, a su vida futura. La que hoy comienza. Hoy es la partida. O sea, compartir comienza el cambio de Andrés Felipe. ¿Qué otro consejo le da a Andrés Felipe? Que yo valore el hoy, estar, disfrutar las pequeñas cosas que le doy a Dios. Y amar las cosas que sean los pequeños que sean. ¿Qué es eso? Entonces, graba eso en la mente y el corazón. Yo voy a leer lo que escribí con Andrés Felipe a ver qué le aconsejas. Tenía ansiedad. Tenía ansiedad. No me podía concentrar. Tenía ese número que se ha vuelvo tan famoso, el 3. Tenía el 3. ¿Qué le aconsejas? Se preocupa demasiado con el dinero. Y disfrutarlo en el momento. ¿Qué era lo que estaba causando la ansiedad en él? Pensar tanto. El pensar tanto. Con razón, alguien decía. Mucho análisis genera parálisis. Hay que pensar, pero también hay que actuar. Hay que buscar el balance, el equilibrio. Para actuar, el oigo, necesita pensar. Pero el pensamiento tiene que decir. Listo. Hasta aquí llego yo. Ahora sí, siga usted el actuar. ¿Qué tiene que actuar con seguridad? No, con seguridad. ¿Qué ser humano actúa con seguridad? ¿A ninguno? ¿A quién le da seguridad de que se casa? ¿O de que tiene hijos? Un momento, un momento de realizar sus cosas. No. Yo cambiaría la palabra seguridad por confianza. Optimismo, positivismo y mucho de lo mismo. Entonces sí, que actúe con optimismo, con positivismo, con dinamismo. Y el mismo, como te das cuenta, el mismo está por todas partes. O sea, que es el mismo el que tiene que hacer el cambio. Sí. Bueno, punto siguiente. Era muy distraído, pero ya me hice la respuesta. Es que se mantenía pensando. Explosivo. Explosivo. ¿Dónde sacó él esa dinamita? ¿Quién le puso esa mecha? ¿Realmente es explosivo? ¿Él siente que lo es o se lo dijeron? ¿Qué es lo que está pasando de él? Ah, con razón no lo encuentra. Que va a encontrar lo que no está ahí. Es el problema cuando uno se cree lo que le dicen. Listo, ahí no hay que cambiar nada. Me mordía los labios, los dedos. ¿Cuál era la causa? Se asustó. Se asustaba. Y quedó asustada como para morderse los labios. ¿Qué encontraste? Se asustaba mental. Decidir o expresarse. Le da asustar lo que sienta o piensa. Listo. Vamos a distintos planos imaginativos a ver qué puede suceder si se decide y expresa. Vámonos para la edad media. Él se decidió y expresó. Pero a esa gente de allí de la edad media no le gustó. Y entonces lo queman vivo en una fogata encendida. Pero resulta que tú no estás en la edad media. Ni te van a quemar muerto en una fogata apagada. Nada de eso va a suceder. Supongamos que estás en la Inquisición. Y a esos curas, monjes, no les gustó que tú te decidieras y expresaras sentimientos. Y entonces te van a torturar santamente en la Santa Inquisición para agradar a Jehová. Porque recordemos que algunos creen que a Jehová le gustan los sacrificios de seres que él mismo creó. El Cordero, por ejemplo. Y entonces te van a torturar, te van a romper los huesos, te van a echar aceite caliente por los oídos, te van a sacar la lengua. Pero tranquilo que todo es para agradar a Jehová. Pero usted no está en la Inquisición. Supongamos que estás en la época de los vaqueros del viejo oeste. Los indios sius, chiroquis, navajos, pieles rojas. Y no les gustó a esos indios navajos o a esos vaqueros que tú te expresaste. Que tú tomaste una decisión. Y entonces te amarran a un caballo salvaje y lo pueden acorrer por esa pradera arrastrándote. Mientras los indios te disparan flechas. Y luego los vaqueros te ahorcan. Pero usted no está allá. Supongamos que estás en Francia. En la época de la Revolución. Y tú te expresaste, tú tomaste una decisión. Y a esos franceses revolucionarios no les gustó lo que tú dijiste. Entonces pone en tu cabeza una guillotina y una cuchilla afilada cae. ¡Sax! Y corta la cabeza. Y como es redonda se va rodando hasta un canasto. Pero usted no está allá. Ahora sí. ¿Qué puede suceder en la época moderna si tú te expresas, si tú decides, si tú dices lo que sientes? Ok. ¿Qué te van a causar? ¿Qué te van a hacer? Nada. Estoy de acuerdo con usted. Usted y yo pensamos igual. Nada. Entonces retiras esa idea que tenías. Entonces retira esa idea y deja quietos tus labios y tus dedos. Punto siguiente. Me ponía frío. Los pies, las manos, se me calentaba la cabeza. ¿Qué estaba causando esos diferenciales de temperatura en tu cuerpo? Me haces acordar de un motor. Porque el motor se pone frío allá en la parte del radiador. Pero la cabeza de los pistones se calienta. Entonces, ¿qué estaba causando eso en tu cuerpo? ¿Qué estaba causando eso en tu cuerpo? ¿Tiene que ver con la vida pasada en la que fuiste, Samuel? Le vuelvo en su pecho. Hay algo en su pecho. Entonces, haz una introspección, una visualización interior, energética, y observa qué quedó en su pecho. Corazón. ¿Y qué sucede con el corazón? 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 No, entonces yo sé quién nos va a ayudar con eso. Abuela Fanny, te necesitamos. Tu nieto, ¿es inteligente o tonto? Bueno, pues necesitamos hoy armonizarle ese corazón a tu nieto inteligente. La bomba hidráulica, abuela, hablando en términos que le gustan a tu nieto, necesitamos ajustar esa bomba hidráulica, necesitamos ajustar las presiones, las válvulas de retorno, que ese sistema hidráulico de tu nieto quede como nuevo, abuela. Mientras tú ajustas, regulas, retiras, limpias, aplicas el bálsamo mágico sanador. Yo tomo un sorbito de café, abuela, porque mi sistema hidráulico también necesita lubricación. ¿Cómo vas? ¿Cómo está quedando tu nieto? Un poco mejor. No, abuela, un poco, no, necesitamos que quede un mucho mejor. Hágale. Si usted me dice, abuela, le tome ese sorbito de café mientras yo termino de ajustar, yo me lo tomo. Fanny, ayúdale a tu mamá. Fanny, entre las dos terminan más rápido de ajustar, limpiar, corregir, pulir. ¿No es Fanny, eh? Sí. Danila. Danila, ayúdale a tu mamá Fanny. 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 ¿Cómo van? Bien. Claro, necesitamos que este nieto o sobrino quede como nuevo. Cuando terminen me dicen. Tenía una obstrucción, la respiración, ya puedo respirar mejor. Listo, maravilloso. Entonces vamos al punto siguiente. Gastritis, ¿qué está vocacionando eso? El pensar tanto también. El pensar tanto. Entonces retírele esa pensadera y póngale más actuadera. Que quede en equilibrio. Entonces aplícale el bálsamo mágico sanador estomacal. Digestivo. Llamo al punto siguiente. Tenía bastante pereza, abuela. Tenía. ¿Qué le vas a poner donde tu nieto tenía la pereza? Porque así. Listo. Punto siguiente. Tenía rencores. ¿Ya le barriste toda esa porquería emocional a tu nieto? No. No tiene rencores. Él no tiene rencores. Entonces ve que también se lo dijeron a abuela. ¿Se lo dijeron? Se lo dijeron y él se lo estaba creyendo. Listo. Ojo con eso. Hay gente que acostumbra. Es que estoy muy rencoroso. Estoy muy rencorosa. Y le van grabando eso en la mente. Ojo. Con esos mensajes subliminales. Abuela. Y tía. Andrés necesita un consejo. Con respecto a una amiga. Porque es que son amigos. ¿Qué tiene? Tú sabes a quién me refiero. ¿Qué consejo le dan? ¿Qué consejo le dan? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿No está bien? O no es para él. Daniel, ¿entendiste el consejo? Daniel. No, Andrés. Es que me traicionó el subconsciente. Estaba pensando en el travieso. En Daniel. No sé dónde saqué eso. Andrés, ¿entendiste el consejo? Sí, señor. Es que estaba pensando en tu tía, que es Daniela. Danila. Danila. Imagínate cómo estoy de confundido yo hoy. Danila. Vanila. Danila. Listo. Bueno, ya aclaramos la confusión. ¿Entendiste el consejo? Sí, señor. Listo. Entonces vamos al punto siguiente. Me pasaba algo bueno, y yo pensaba que eso bueno se iba a dañar. Consejo. Que no escuche tanto las cosas negativas de los demás cambios. Que no escuche las cosas negativas que le dicen los demás. No se crea lo que le dicen, porque solo lo quieren afectar. Listo. Entonces Andrés coloca un blindaje, una coraza protectora de eso. ¿Listo? Listo. El ambiente laboral era poco comunicativo. Pero ya ese mensaje te lo dieron, que lo debes cambiar. Que debes ser más sociable, compartir más. Punto siguiente. No tenía un orden para hacer las cosas. Se me dificultaba concentrar. Y se me olvidaba lo que estaba hablando. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál es la causa? Listo Faltan dos puntos Era muy desconfiado con mi amiga Él sabe Él sabe lo que pasa y sólo quiere lo acepta Listo No lo acepta y Por eso dice Confiar o Porque él sabe que en realidad algo pasa Sólo que no quiere darse cuenta Listo Último punto Tenía miedo a engordarme ¿Y qué puede suceder? Esos gusanitos en el cementerio También necesita comer, también les da hambre No es que ellos también han estado Refugiados, bueno mentiras Ahora han tenido mucha comida por la pandemia Por el coronavirus Pero eso es ocasional Una vez que pase la pandemia Esos gusanitos en el cementerio Empiezan a aguantar hambre Entonces qué bueno que de vez en cuando Les lleguen con un cuerpo gordito Son cosas de su niñez Que le decía Que era un gordo Y que era un gordo Entonces no tiene que dejarse de creer Ah, qué pillada le pegamos Ah, qué pillada le pegamos Manipulación Programación infantil Ojo a los padres Ojo a los familiares Con esos mensajes Señor No, le estoy diciendo a los padres y familiares Cojo con el mensaje subliminal Que le dan a los niños Sí Entonces perdonas A todos los que enviaron Mensajes subliminales Relacionados con la gordura Perdónalos a todos Bueno Abuela y tía Hagan un examen interior De Andrés Felipe A ver si hay algo más Para cambiar o retirar Que él no me haya dicho Hay algo que me molesta A veces en las noches En la casa No alguien tan fuerte Es más bien Jugando Y prende Una bolita de colores Que tiene una lucecita de colores Y no No es fácil de prender Y él lo prende con una facilidad Tiene una energía Capaz de prender hasta un equipo Pero no es Tan De tal Pero de todas maneras No debe estar por acá Bueno ¿Lo ayudas a trascender? ¿O aceptas que él esté ahí? No A trascender Entonces Mientras yo me tomo otro sorbito de café Ayúdalo a trascender a la luz Que siga su camino ¿Era un abuelito? Era un abuelito Que rico Salúdalo Era un abuelito Entonces me quedo en silencio Para que puedas platicar con el abuelito Y lo que estén hablando Repítelo para que quede grabado Que le parecía curioso que Que yo me diera cuenta que estaba Que se reía Y por eso prendía a veces la bolita Se reía Pero que porque yo Que yo me reía también Que le gustaba que yo Que yo estaba ahí Pero pues Que no era tan bueno Porque pues Que no estaba por ahí Entonces no veía Sino que se quedó acá Yo le estoy diciendo que no Que pues ya es hora de que Vaya allá A la luz Que es muy chévere Muy bonito Y pues De pronto extraño Para otras personas Para mí pues No es eso extraño No sé Yo Percibo mucho Eso Yo A mí Una vez Me acuerdo Me Me tocaban Incluso a veces Hace poco Me tumbaron de la cama No sé si fue Que no O creo que fue Ay para qué te pone a adivinar Teniéndolo ahí Pregúntale Que 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 no fue él Que me caí solo Ah bueno Fue que te caíste No te tumbaron No Que le gustaba estar ahí Que Que yo tenía un Ser bonito Una energía Una energía Fanny La abuela Abuela El abuelo El abuelo El abuelo te eligió Por unanimidad Entonces André Felipe Despídete De la tía Daniela Despídete Del abuelito Porque Porque ya vas a caer En manos De la abuelita Fanny Que va a proceder A despertarte Bien feliz Bien contento Emocionalmente Lleno de happiness Por todas partes Estoy feliz Entonces Ya puedes abrir los ojos Muy feliz Porque ahí comienzas El resto de tu vida Aproximadamente ¿Cuántos minutos Llevas en la cama Y no miras el reloj? No, no sé Siento como si Se ha pasado Un momento Más o menos cuánto A ver si te equivocas O aciertas Una media hora Creo yo Bueno, sí Muy asertivo Más o menos Una media hora Eres bueno Para calcular el tiempo ¿Y qué recuerdas De esa media hora? ¿Qué está? No, no mucho No mucho Recuerdas que media hora Que va a recordar o no ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad Entonces te hago la pregunta A todos los que se sienten bien La misma pregunta Que le hago a todos los que están llenos de tranquilidad Para enseñanza de otros ¿Permites compartir la experiencia? Sí, señor Bueno, entonces vamos a despedir esta grabación Bueno, entonces vamos a despedir esta grabación Espero un momento que te va a dar unas indicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!